Unidos, vamos a la acción, ya mismo, tiro libre. Tras el cabezazo, Diego Sánchez mete la mano. El árbitro Jorge Balinho marca penal para el Docibi, expulsa al favor de Boca Unido. Pedal. Pateaba Lamberti, bien por Gastón César, la pelota pega en el palo y se salvaba el arco del equipo correntino. Aguirre. Va a buscar la devolución. El lateral que hace un caño, buena maniobra. Llega al fondo, mete el centro y Raúl Chalave, que en el intento de rechazar, marca en contra. Recordemos que al Docibi llegaba a este partido habiendo ganado uno de sus últimos siete juegos. Había cosechado cuatro derrotas y dos en la vez. Jonathan Ramírez, y miren cómo va a definir. Golazo para poner el partido 2 a 0. Es el cuarto que anota en este torneo la primera vez nacional. Chalave había convertido Atlético Tucumán a Almirante Brown y a Boca Unido. En la derrota 3 a 1 en corrientes, aquí le volvió a marrocar.